¿Quién no olvidó decir que sí? Aquella opción de estar por siempre junto a ti Y fuiste tú quien intentó sobrevivir Aquel verano sin calor que no supimos compartir Y de nuevo he pensado que quizás era mejor hacerse a un lado Y aunque ya te había olvidado, sé muy bien que lo peor aún no ha llegado Dime quién, quién borrará las caricias que te hice alguna vez Y quién me curará los besos que dejaste en mi piel Que me salvaré la vida, que algún tiempo te entregué Y quién será la que me diga que ya no me quedé Tal vez fui yo Tal vez fui yo Que se cansó de ser feliz Y fuiste tú Que se cansó de sonreír Quitas la flor Estaba muerta de raíz Tal vez la culpa es de los dos Pero el castigo es para mí Y de nuevo he pensado que quizás sea mejor Que el que haces un lado Y aunque ya te había olvidado, sé muy bien que lo peor Que el que haces un lado Dime quién, quién borrará las caricias que te hice alguna vez Que el que me curará los besos que dejaste en mi piel Y quién me salvará la vida, que algún tiempo te entregué Y quién será la que me diga que ya no me quieres ver Hace rato me ha pasado Eso yo me lo he buscado Esto no sabe perder Pero que ya me has olvidado Que ya no me quieres ver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Quién borrará las caricias que te hice alguna vez? ¿Quién me curará los besos que dejaste en mi piel? Que me salvará la vida Que algún tiempo te entregué ¿Quién será la que me diga Que ya no me quieres ver? Que ya no me quieres ver Y por eso dime que ¿Quién será la que me diga Que ya no me quieres ver? ¿Quién será la que me diga